Yo me llamo Hernán Vergara, soy de Bené, Guararé. Tengo 50 años de estar pescando en el puerto de Guararé. Eduqué a mis hijas, hice mi casa y me mantengo de esto. Bueno, mira, yo, la familia ha sido pescadora, pero el único que he quedado ha sido yo, que me he dedicado siempre a la pesca. Una vez fui con un compañero a pescar corvina en Las Comadres y sacamos 900 libras en menos de hora y media. Esta es la noche más hermosa que tengo yo de la pesca. Yo le he enseñado a un muchacho que hace 35 años está conmigo pescando. Yo soy Hernán Vergara, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.